Desde YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos aquí en Free Fire Ustedes me lo han pedido mucho que regrese a Free Fire, pues aquí estamos con otra cuenta Hola Estamos también con mi primo, pero mi primo no va a jugar, mi primo va a estar respetador, ¿no es cierto? Hoy día es Navidad, chicos, bueno, en fin, es noche buena, es noche buena Mañana a las 12 es Navidad Oye, quiero saber algo sobre esto, esto, quiero saber algo sobre esto Es que mi primo no sabe que ella está en los de Ecuador, nosotros somos ecuatorianos A ver, esto lo quiero, se ve acá Ustedes me conocen, si yo me llamo... Y mira, aquí está, aquí está, ah no, esto no es Esto era veteranísimo Esperate, no, 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 recarga aquí está, no Aquí está, si ve, aquí está, este ya lo tengo, el de Ecuador Aquí está uno, uno de, a ver, maquillaje de México Es que mi primo quiere saber Bueno, en este momento... No, yo lo que quiero saber es esto A ver, ¿qué cosa? Yo, yo voy a ver Ahorita no coge mucho internet porque el internet está aburrido Falló, falló el actualizar No, no, no ¿Cómo obtener todo rápido? No, no lo cargamos, ahí está ¡Una sala! ¡Una sala, me regalaron! ¡Vamos! Creo que ya soy, creo que ya soy interpretador de Garena Oigan, yo tengo este esmote, ustedes, o sea, yo tengo este esmote Me lo ganaron este Este, yo tengo este esmote Emiliano, me gané este esmote, por si acaso, si no lo sabías Me lo gané Bueno, yo quiero saber sobre esto ¿Qué es eso? No quiero que... ¿Tú, Milita, puede venir una ruleta chatísima? Ah, los trajes de oso Bueno, vamos a ver los trajes de oso Uy, hermano, vamos a ver Vamos a... ¡Giro, giro gratis! Vamos a ver si te viene el 9% 9%, 9%, 9%, 9% ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Sí! ¡Compete este esmote, este esmote! Para que tengas otro esmote Ahí está A ver, dice ¡Felicidades, un descuento de nueve! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡El esmote, el de dinero, el de dinero! ¡No, el que pasa es elite! No, 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 mejor el esmote, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el esmote, casi todos los veteranos son esos Y por eso te van a ver un veterano Y... ¿Cómo me lo compro? Aquí, comprar Comprar ¡Ah! El Rocky ya lo tengo, el Rocky ya lo tengo A ver... El traje este no lo tengo, a ver No sé, no sé qué comprarme ¿Sabes qué? Un emotivo Mira, pon actualizar y te salen otras ofertas Ahí está, mira ¡Osito! ¡El oso! ¡El oso! ¡Los cuadritos! ¡Los cuadritos, no! ¡Actualiza otro! ¡Uy, mira! Y esto es para poner el lobby en el lobby, no es cierto Con eso de lobby se ve bacán No, 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 no me va a quedar nueve, a ver El de lobby, el de lobby Sí, el de lobby El de lobby, el de lobby El de lobby porque el de lobby Comprar ¿Está épico? ¿Está épico, chavo? Te dije, te dije ¿Está épico, vamos a ver? Espérate, espérate Que te espere, te espere Que tengo que reclamar mis nueve diamantes Mis tres diamantes Ya Dame reclamar esta cosa también ¿Está? Ahora Tenemos armas en el lobby Que sinceramente las armas en el lobby Que son de cuerpo a cuerpo Son bacanes, ¿no es cierto? Mira Mira Se ve fachero Y también se ve fachero el Rocky Mira, mira, mira Todo aquí en el lugar Ya era un ratito Solo quiero saber algo Ay, qué pesado Que tenemos que comenzar la partida Diamante Royal ¿Qué quieres? Ah, ya quitaron la nueva llama Sí, yo lo sé Ahora vamos a poner clasificatoria Y vamos a jugar Vamos a ver si podemos ganar el Buya A ver si no perdí el toque pro Mira, yo te voy a hacer un reto Si ganas el Buya Yo te recargo un dólar cincuenta No, te recargo cien diamantes Que en teoría me van a venir doscientos diamantes ¿No es cierto? No sé cómo sea Ah, y también si te recargo Te puedes elegir una cosa Un esmote o cualquier cosa O un traje épico O el pase hélice No Solo un esmote por detrás Un traje monstruoso Y el perrito O un perrito Así que si ganas el Buya Te recargo un dólar cincuenta A ver, vamos a ver si podemos ganar el Buya Solo una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Oye, oye El emote, el emote es el que tiene el... ¿Qué era eso? A ver, zonas 10 y 29 aquí en Ecuador Nosotros somos ecuatorianes Recuerden Recuerden que los ecuatorianos Para mí Este es el mejor país Por todo Por todas las cosas bonitas Que tiene ¿No es cierto? Sí, sí Si tienes una buena buena Aja Hasta tenemos al mejor youtuber Racto Gamer Estamos grabando la especial navidad De mi canal De mi canal De YouTube A Jerez le vino nueve diamantes Y se compró un bate chatísimo Aja El bate chatísimo Y también le vino el pase Pero no se lo captó Sí Hay una pared Muy bien Es porque el pase El pase este El pase este no me gusta Se ve bien Pero este no ¿Cuál? El pase de ahorita A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo cargas 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 ¿Qué pasó? ¿En mi toque? No No lo cargas Tranquila, tengo que ir En mi toque En mi toque Ven En mi toque Mira, ¡que numero! En mi toque ¿Quién sự? En mi toque En mi manchiquitocki Tengo que coger 15 Yo estoy Tengo De mi toque a Desde mi indispensable Mira Ok Todo Del Cuando ¡No, no, 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 no! ¡Me pidió el miedo! Alisdalo, Alisdalo ¡Alisdalo, Alisdalo! ¡Alisdalo! 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 Ok, ya voy, ya voy ¡No, no, no! ¡Se me está dando aquí! ¡Se me está dando aquí! ¡Vamos! Mi toque, mi toque ¡Oh, oh! ¡Adoinoblerzy! Ya llegó el... ya llegó el Staki hay que irlo porque no tengo arma de corta me voy en el carro porque se me está grabando hartísimo llevamos una kill así que si vamos a grabar dos especiales no se me está grabando mientras tanto mientras esperamos hasta que haya más manes voy a poner pausa en el video gente, gente, gente me han robado a la kill hay un man roba kill no, no el internet, el internet no mames una pared al frente y lo teas una pared al frente y lo teas no, no tengo otra pared tengo otra pared épico, épico esta partida va a estar épica reméntete con una glue pon rápido que te esperes que te esperes no, no, no el internet el internet no, no me hice pinche internet no, no te van a matar el internet el internet ya perdí vamos 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 hay que perseguirlo lo vi que se fue por acá Hay que encontrarlo, hay que encontrarlo... Esta disparando, esta disparando, esta disparando, no lo veo! Esta campeando, el campeón la gallina! ¡No! Se me fue, se me fue, se me fue. El man sabe que tiene jable 1. El man sabe que tiene jable 1. ¡No, no, sube! ¡Está repito! ¡Se bajó, se bajó! A ver, vamos, vamos. Se bajó, se bajó. Se bajó, se bajó el man. ¡Se bajó el pinche manco! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡No lo veo! ¿Dónde está el manco? ¿Dónde está? ¡Gallina! ¡Pinche gallina! ¡112! ¡Puera que puede haber! ¡112! ¡Es peor que la tabla y demás! ¡No mames! Se me está loggeando horrendo. ¡Ahí está! ¡No! ¡Campero, campero, campero asqueroso! Puro lag y puro internet. O sea que te salió y el internet que estaba faithful. Sí, se manda la glande, se me andan loggeando, se me andan loggeando. ¡Qué mucho, tú guardas! Ahí está en mano. ¡Ahí dice-dice que... ¡Ay no mames, no mames, no mames, ¡la pichi chismosa! ¡Tengo que ir al rush! Si no, los manes van a venir a matar Me van a venir a matar Me van a venir a matar Se está acercando Se está acercando Lo veo Díganme ustedes A ver, a ver ¿Le voy al Rush, sí o no? Oigan, oigan, oigan Oigan, tengo el sarcaño Oigan, ¿Le voy al Rush, sí o no? Le voy al Rush, sí o no No, 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 no No, a los suscriptores no, a ustedes Que el video es ahorita mismo Ah, a nosotros Sí, baja el Rush Voy al Rush Porque lo que son Rush es porque son Porque son pros de los pros Porque los que no van al Rush son gallinas Porque tienen miedo Porque tengo un poco de miedo, me cagué Entonces no baja el Rush Porque eres una gallina Cagué un poquito ¿Dónde está? Ahí está, ahí está No, 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 no No, no, no El man, el man, el man Está por aquí ¡Dani! No Me dejó revistado el flujo banco ¿Por qué no lo hablas así? La MP40, la MP40 Va a estar malo con la MP40 Porque es peor Es peor sin internet Mejor, mejor, mejor me quedo así Vamos a esperar No, what the fuck Si hubiésemos grabado este video ¿Vieron cómo este hacker se les reportó? Sí, cómo decía este hacker No había nada Me iba bien, me iba bien Grábense el nombre, grábense el nombre El nombre y vayan a reportarlo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Me iba bien Me iba bien el ping Hasta que se me fue Y el man apareció de la nada al lado mío No mames ¿Cómo te salga? Sí, inspeciona, inspeciona Quiero ver qué carajo Quiero ver la cuenta ¿Cuánto me ha hecho bien? No, 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 no No, 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 no ¡Se te lee 4! ¡Se te lee 4! ¡Se te lee 4! ¿Cómo he hecho 79? bueno gente espero que les haya encantado que les gustó si fue así nos vemos después de este vídeo vamos a ir a vamos a ir al segundo vídeo de especial navidad vamos espero que les gustó si fue así y nos vemos hasta el próximo vídeo chau chau